Continuamos en la noche número 1458 y como lo venimos anunciando de la semana pasada y tirando en los flyers, en las redes y contando desde el comienzo del programa en cada programa casi emblemático que marca algún punto importante este programa en la inauguración de la temporada 29, ponemos en pantalla y le vemos la caripela, perdón, ahí Bienvenido, Carlos Hernán Solimano, Charlie de Mundanos a Túnel 57, ¿cómo andás querido? Buenas noches, yo me llamo Carlos Springs, cualquier duda le mandan una carta de documento acá a la calle Pelliza y Maipú ¿Pelliza? ¿Lo mandaste a cualquier lado? Bueno, vénganos a buscar a Pelliza y Maipú No, Bermúdez, en Bermudas andamos todos los días Pero bueno, va mal hecho Ante todo, ustedes no entienden esto No, nada Pero cuando aparecía ese mensaje medio de thriller, medio siniestro, Carlos estaba moviendo la bubi en el fondo así, tipo La bubi Sí Ahora me voy a la bubi Ah, ahora es la budi La budi, la budi Ah, la budi La budinera, decís vos, ¿no? Claro La budinera, claro Esa que dejaste de largo hace rato, ¿no? Hace rato Porque no comes flan hace mucho, te falta un flan con dulce de leche No, te digo que no, que cada tanto hay alguna cosita ¿Con cremita y dulce de leche? ¿Por qué no? Sí, después se puede comer todo en la medida justa ¿Es queso y dulce o dulce y queso? ¿El postre vigilante? Sí Depende de qué lado lo arranques Depende de qué lado del vigilante estás Claro, ¿de qué lado estás vos? Me gustan los salados y después los dulces, no sé Sí Depende, qué sé yo Un día para el lado, un día para el otro Sí, hay que modificar Hay que variar para no cansarse, lo decía uno Claro, en lo que hay, hay que variar Son dos cosas Mucha variedad Un día así, un día así, un día así, un día así Y igual Como en todo, casi A mí me pasa con el helado, Carlos Con el helado, ok Me gusta mucho el dulce de leche granizado Bien Cortito ahí al pie Sí Chocolate con almendras Y siempre te pedís el mismo helado Y a veces un poquito Que te cambio el rollo Y mi heladero me mira así como diciendo Wow ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Pero cuál es tú? ¿Te zarpás un día? ¿No vas con esos dos? ¿Con qué vas? ¿Con qué gusto? A ver, profundicemos Cambiar la película es San Bayón Americana Y dulce de leche Uh, qué rico O sea, esos tres básicos Sí Lo único que falta es el whisky Sí Don Pedrito Amigo Vamos Pero igual El San Bayón Ante todo El San Bayón San Bayón Y sí A ver si la gente entiende A ver Hace poco estuvo toda la huevada De la feria de los artesanales Del helado, ¿no? Sí ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hace poquito pasó? Bueno Sepan que el San Bayón Ganó premios mundiales El San Bayón argentino O sea, es como que Mirá que yo vivía en Italia Y comíamos helado de crema Que mamadera Pero el helado de acá Es otra cosa Mirá, me quedo así respirando Y ahora encontrás Cada gusto Desde Mantecola Marroc Pasando por Sí, sí Hoy encontrás trap Zanahoria Gusto trap Trap helado Esos que no te gustan Que es esto que hablan De bombacha suelta Curos moviéndose No sé A perrear el chalet Sí, sí Mi hija toma este helado ¿No? Sí, no No, no Nunca Nevermore Mi hijo toma este helado Sí Mamadera A ver Ah, bueno Perdón Tengo un mensaje De algo que veníamos Hablando al aire Con un amigo acá Dice Mi amigo Javier De Música Ligera Dice Estaba revisando La discografía De Jesus and Mary Jane Encontré dos discos Uno del 89 Que tiene una versión Muy buena De Surfing USA Sí, señor Claro que sí Y otro del año 92 Honey Dead Que tiene unas intros Muy buenas Para hacer artística De radio El tipo Este flaco Labura en la radio Yo lo No, no Fue oyente De la primití Primití Primitivísima versión En el año 1989 Cuando yo empecé a hacer radio En FM Reflejos De Constitución Dame un segundo ¿Qué haces que no laburas En la radio, pibe? Está haciendo algo Similar en un lugar Donde labura Pero hizo su programa Acá una época En Roca Los sábados Pero vive Vive en la Loma de los Jets O sea Pero se le complicó Y pero Ya lo vamos a domesticar Un día Lo vamos a traer de vuelta No, no, no Dale las herramientas Necesarias Las herramientas están ¿Las herramientas están? Las herramientas están Hacé lo de tu casa Mi vida Hacé lo de mi amor Ah, bueno Lo hizo en una época De Twitch Que siga Twitchió desde su casa Seguí Twitchando Seguí Twitchando Igual buenísimo el dato Porque yo sé que este Le suma un montón Sí, no Porque antes hablé Del nuevo tema De Jesus and Mary Chain Banda de los 80, 90 Que yo recordaba Mi disco De hace unos años Y él estuvo Él le sonaba a la banda De aquellos años Y se fue a buscar data Así que Grande Igual Bueno, sí Está bien Muy surf rock Los Jesus and Mary Chain Y el sonido Medio alternativo Auto Alternativo Sí, sí La verdad que dentro De todo eso Sí, me lo acuerdo patente Sí, señor Los 90 rompieron todo Hace un ratito Dos temas antes De que vos llegues Estrenamos el nuevo video De Jesus and Mary Chain De ahora Ah, mirá Del disco que salió En febrero Lo que es que no se te conecta El celular A la pantallita Del auto nuevo Que andás en un 404 Vos, pibe 404 No puede ser No puede ser Escuchame Yo tengo que hacer una pregunta Porque Estamos acá charlando Así como libremente Mirá mi gesto What is Dima? Calla This is the new album Gritaba un yankee Sí, sí El nuevo album Gritaba un italiano Sí Un argentino te diría Este es el disco De los pibes El disco pulenta De los mundanos No sé si será El más pulenta Pero la verdad que Cómo te lo cuento La cantidad de mensajes Que me llegaron ayer Sí O sea Yo estoy sorprendido Yo quería mil vistas En el video Sí Inmediato Como suba la web Sí No lo había visto yo Y ya tenía Cien vistas Cien escuchas Cien escuchas Claro Veintidós Gracias No me quejo No me quejo El otro que lo estrenamos la semana pasada La otra semana Bueno pero ves Ya incluso este Este detallecito Porque el disco se llama ¿No? Obviamente El centro de todo Sí Ahora Cuando sacamos El single Adelanto En la historia Sí Bifurcamos un poquito La tensión Y lo llevamos A donde vamos hoy Sí A donde vamos hoy Es el single Nuevo de los mundanos Que claramente Nos toca Desde el fundillo Del culo O sea Es tipo Fundillo del culo A patadas afuera O a patadas adentro Una de dos Sí La bajada Carlos te lo digo Así a los ojos Es patada adentro Gracias Desde acá Late muy fuerte Mirá te lo hago así Tipo cuando te lo hacen en la tele Lo Que late fuerte El rock viajero En sus vidas Sí Más allá de la mía Y de la banda Que llevo adelante Sinceramente Es una gloria Como artista Independiente Contarles a todos Que esto Ha movido la fibra Y lo que siempre He tratado de hacer Con los discos De mundanos O mi música Es justamente eso Que le llegue a la fibra De la gente No mover Una manga De gente enorme Así Orbe Que no Piensa Al contrario Prefiero que seamos Diez pensantes Obvio En vez de 100 pelotudos Agitando un bombo Lo entendieron Más o menos Ahora vamos a seguir charlando Pero la bajada de línea Es esa ¿A dónde vamos hoy? Es una gran pregunta Que tendrías que hacerte Cada vez que te mirás En tu espejo Que te lavaste la cara Y te dijiste Dale campeona Dale campeón ¿Hoy podemos de nuevo? ¿A dónde vamos hoy? Ojalá te lleven Más lejos De donde vos Estás parado Hoy Seas Quien seas No importa Quien seas Donde estés parado Hoy Focalizá para adelante No con anteojitos Así tipo caballo Que no ve lo que va a venir De costado Y te va a llevar puesto Como todo Al contrario Tenés Un abanico así enorme Para ver al lado tuyo De qué está pasando Entonces De nuevo Gracias por la devolución Gente A mí me hicieron muy feliz A mi banda Le hicieron enormemente feliz No entienden La guasada Que es esto hoy Para nosotros Guaso No sé si se entiende Qué significa guaso Sí Se entiende ¿Se entiende guaso? Sí Enorme Sí Impecable Gracias por el cariño Gracias por el aguante Gracias por las devoluciones Con respecto a Qué huevos tenés Para escribir estas cosas Que me llaman Poderosamente la atención Lo mismo Será que Yo no me dejo comprar Lo veo por ahí Sí señor Y por eso estamos Donde estamos también ¿No? Claro Efecto de rébaro Escúchame Charlie Porque Arrancamos charlando así De una Nos metimos a fondo Con el tema Pero Qué raro ¿No boludo? Sí Es que Ya hace ¿Cuántos años Que visitaste este programa? Más de 10 Segura No Mucho más 10 Mirá Ya van 11 De la radio propia Y acá ya viniste varias veces Claro Sí Si yo tengo como Veintipico de años de carrera A vos te conocí A los dos años de carrera O sea que hace Como 20 Claro Podemos aprovechar incluso Al link Que fue el pulpo El pulpo De esos tentáculos Sí señor Bueno El otro sábado Este sábado Este sábado No El sábado pasado Sí, sí Lo sé Si yo estoy escuchando Sí, sí Nos juntamos con el Con el El novo y Pablo Silva De Uruguay Estuvimos craneando Algunas cosas Tremendo que estén los tres Ahí involucrados Qué trifecta linda Que se armó Una trifecta Un triolet El triolet El triolet El chocolate Sí, sí Ahí está Chocolate y dulce leche Perdón Está el amigo Ale Desde Córdoba Viendo o no Me pregunta si ya pasé Lo de fax Todavía no Porque creen que iba a pasar algo Y está ahí saludando Cocinando Javier cocinando Y disfrutando Y Ale desde Córdoba Qué bueno que la gente Está haciendo su vida diaria Y escuchando la radio Al mismo tiempo Y mandándote mensajes Tremendo Che Javier ¿Qué estás cocinando? Acá Perdón Ah, no lo dije Lo dije en el bloque anterior Antes de que esté Charlie al aire Y de frente a frente Me trajo unas empanadas Cocinadas Con esas manos Así así con las manos Con esas manos Con las manos limpias siempre Con tres quesos Mucha presencia Gritaban acá en Argentina Hace años atrás No, decía presencia Efecto rever Sí No, ¿por qué eres efecto rever Te hago así? Hablame ahora Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Es plate? Hablame ¿O es rum? No, este es delay Ok, un delay Ahí te dejamos Yo me llamo Carlos Hernán Y me dicen Master Solimano No te la termino Porque es que agárramela con la mano Ah, sí ¿Solimano? Te dicen que es Claro Yo me acuerdo Que un profesor en la secundaria Me dijo Bolimano Al frente Mis amigos ¿Sabes cómo me gastaron Todo el ánimo? No me lo vi De terror De terror Volvemos O sea, arrancamos de una a fondo Hablando Por ahí alguno ¿No? El amigo Javier Por ejemplo Ahí en Twitch Es de música ligera Dice Dijo hace un rato No lo conozco personal Dice abrazo A Charlie de Mundano Un beso, mi vida No lo conozco personalmente Pero lo considero amigo Si es amigo de túnel Es mi amigo Ahí grande Javi Era un capo Milanesas de pollo con ensalada Muy bien ¿Ensalada de qué? Milanesas de pollo con ensalada ¿De qué? De milanesas de pollo con ensalada ¿De qué? ¿De qué qué? ¿La ensalada? ¿De qué? Pavote ¿De qué te voy a hablar? De la milanesa de pollo Ya la escuché cuatro veces Una mixta con No sé Una ensalada Ensaladas son cositas verdes Recomiendo mucho Remolacha Ah, la remolacha me encanta Y té de remolacha Así como hirvieron la remolacha Sí Fíltrenla Y tómense ese líquido Acuérdense Van a pillar rojo Pero le viene bárbaro ¿Sí? Sí Para las arterias Es lo mejor que hay Ah, mirá Sí, sépalo Aparte es muy rica Es muy buena Mayonecita, huevito Sí Arrocito Arrocingi Como que no Este programa Degenera de a segundos Terminamos hablando de comida ¿No te da apetito este programa? ¿Es bueno o es malo que un programa te dé apetito? No No, yo estoy en época de que estoy tranquilo con la comida O sea, no me tientas ya nada Como antes Eso está perfecto Milanesa No tiene nada que ver con lo que acabo de consultar Pero no, no me abre la... No Pero me despierta el... Claro El apetito Las papilas El apetito no es solamente de hambre De conocimiento Yo cuando te veo tu bajada de línea De los discos en el tiempo Sí Sarasa Hoy vamos a poner tal cosa Sí ¿Cómo no te vas a decir A ver, busco en YouTube esto, boludo? Claro Dale, hermano Hoy pusimos un disco en el túnel del tiempo Hacete cargo, chef ¿Qué? Hacete cargo ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Escuchá, eh Ensalada de... Esto deliró ¿Deliró? Buenísimo El concepto... Aguante, Córdoba ¿De qué parte de Córdoba? No, no, no Javier es ahora No, no, está acá en Buenos Aires Salve, Javier Ensalada de remolacha rallada Lechuga, tomate cherry Y repollo colorado Vamos Y ponele un poco de acheto balsámico Pero el del especito Vení, Tereso Vení para acá Trae un Tupperware ¿Te acordás del Tupperware ese de los ochenta? Traelo El que no le devolviste a tu vieja Ese Yo le afané todos los Tupper a mi vida Quiero que quede claro Juana tiene claro esto Y nunca aparecen las tapas tampoco En el momento que tenga aparecido No, no, se lo hice declarar en el piste Cuando vamos Sí Con lo que le queda a cada uno Sí Ya está Ah, ya está Los Tupper son de Carlos Claro, la herencia de los Tupperware No pidas más porque no hay Ya los tenés todos vos ¿Qué querés? ¿Otro? No, pero Quiero las Essen también Quiero la cuchilla de mi abuelo y de mi abuela Claro Ah, no, tengo un montón de cosas que quiero, eh Sépanlo Bueno, y si es por querer uno quiere tantas cosas Obvio, obvio Hay que querer lo que se puede Yo la verdad no deseo cosas muy materiales Sinceramente esas cosas no me interesan Me interesa la historia que tengan esas cosas También La carga Por ejemplo ¿Te acordás? ¿Te acordás de División Miami? Oh, ¿cómo que no? Sí ¿Cómo se llama el jefe? Castillo Castillo Castillo, sí Ese es un mexicano que vive en Estados Unidos súper radicado Ese era un traficante Bueno, yo Edward James Solmos Edward James Solmos Sí, señor Me vino a la cabeza justo Sí Vos sabés que Edward James Solmos Crocety Stubbs Claro Estuvo en el libro de mi prima Carolina Apá Es al revés, perdón Mi prima Carolina estuvo en el libro de él De la influencia latinoamericana en Estados Unidos Apá O sea, la chuparon a Caro para hacer una entrevista Ah, mirá Un beso Caro Ojalá estés mirando a esto de Los Ángeles Un golazo Pero voy al hecho Yo lo conocí a Edward James Solmos Mirá Cayó con un Porsche Creo que es 935 Sí El rojo con una Con una La colita La roja Una por qué digas Y se prendía con un botón Yo nunca había visto eso No Y me dice Andá a ver una vuelta si querés Mi prima El grito de Vos te subís ese auto Y no dormís más en casa Sí No me subo yo Te vas a subir el bote Dice No, claro Yo creo que le agarró Te agarró celo, ¿no? Dale Dicime la verdad Que no te lo prestó a vos, rata Pero igual Me quedo en esa Loco Que es gente estupenda Sí Ella Va mal hecho Mi prima Sí Partiendo la base Mi prima Es mi prima Pero después de conocer a este mono Que de buena a esa primera De la buena charla De la onda De todo De estar dos horas hablando Con el loco así En un estacionamiento Porque fuimos a una Fuimos llamando esto Una filmación Porque él hace no sé qué mierda Un papel Para una de estas Empresas de telecomunicaciones De vendío al producto Fafafa Y bueno Después de eso Terminaron hablando él Con mi prima Y después terminé yo Charlando toda la película También ¿Viste? Entre la entrevista Y todo lo demás Sí La verdad Un tipazo Yo no entendía nada Estaba hablando con el ¿Cómo se llama este? El detective De 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 División Miami Claro Para mí era la nave espacial Y después me empecé a ver Todas las películas que había hecho un crack, boludo. Me acaban de mandar el registro fotográfico y lo voy a poner acá si se ve en cámara. ¿De Miami? No, no. No, no, de la ensalada de Javier. ¡Ah, qué genio! Ahí se ve, ahí está la ensaladita. No la veo, eh. Quiero aclarar que acá no hay monitores internos. Hay muchas cámaras, pero poco monitor. Y le decimos a Edward James, ¿me querés mandar un par de tele de Miami? De Carlitos con pelo largo, claro. Sí. No sé. Pero bueno, me manda un audio mi hermana, sabe que estoy al aire, y me dice por qué no... La abogada. ¿La manager de la radio? Totalmente. Me dice, ¿por qué no lo escuchás? Y si no puedo escucharlo, estoy al aire. ¿Puedo meter un bocadito? Hablando de comida, claro. Claro, me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho de tu parte, ante todo. Sí. Hablando de lo más natural de la persona. Sí. El agradecimiento a tu hermana la otra noche. Sí, pero imposible, no... No sé si es imposible o no. No, imposible no hacerlo, digo. Me quedo pensando en esos detalles... Sí. Familiares. Sí. Donde la mitad más uno se tira a no reconocer un carajo. No, 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 no. En este caso es totalmente... Entonces me hace acordar mucho al país donde vivimos. Claro. Sobre todo por las hermanas... Sí. Que son como Power Mystic y no quieren aparecer en el medio. Sí. Y no vino. Deberían ir a tomar el té ellas dos. Claro. Sí. No sé si entendés quiénes son ellas dos. Ellas dos. Mi hermana... La hermana de M y la hermana de P. Claro. ¿Entendés? Claro. Ambas hermanas, sí. Yo creo que se podría hacer un tongo muy interesante ahí en el sentido... Mirá que junta... Junta Brava. Junta Brava. Junta Brava, junta. Claramente. Claramente. Yo tuyo un talajuno porque la fuimos a buscar unos muebles con Alejo también en el momento. Sí, con el Alejo ahí. Mi hermana es una divina pero por donde la mirés... Es un personaje, total. Olvidate. Y ahora estamos luchando, ¿no? Aparte hay gente que habla a calzón quitado. Sí. Olvidate, ¿eh? Rescató hace poco. La verdad que a mí me dijo... No lo voy a decir al aire porque no corresponde. ¿Qué te dijo? Cuando me dijo... No, que yo hice tal cosa... ¿De verdad? Sí. Ah, no, bueno. Sí. No sé qué te dijo pero sí. Después lo hablamos ahí con las empanadas. No sé qué te dijo pero sí. Después vos me decís si lo puedo comentar. A mí me parece algo tan personal. Sí. Reconocido por la persona. Sí. Que es tan fuerte que vos decís... Che, boludo. Pero mirá qué cambio te generó. Sí. ¿Vos te sentís bien? Sí. Hermosa. Sí. Listo, loco. Si vos estás hermosa, yo te veo hermosa. Todos te queremos hermosa y todos te queremos así hermosa. Seguí hermosa. Ahora, feliz y coleando y culeando en lo posible, mejor. Va. Sí, señor. Volviendo a... Quedó trabado el culeado, ¿no? No, no. El culeado me chupa un huevo. O sea, está perfecto. Está bien metido. Hay que tener sexo. Te lo digo como escorpiano. Hay que tener sexo. Hay que tener sexo un poco más, diría Galán. Tengo luna en Géminis, ascendente en Sagitario y soy escorpiano de buena cepa. Sí. Agarrate la tanga. Yo quiero encajarnos un poquito en el momento, en el carril musical. Me puse colorado ahí en la pantalla. Sí, acá está flush. Un flush en tu cara llegó. Quiero entrar en el carril musical. Musical. Vamos a la música. De Charly Solimano, porque arrancamos hablando de la vida. Permíteme. Sí. Felices 29 años, Carlos. ¿Estás al aire? Estamos al aire. Estamos los dos al aire. ¿Tenés el vaso lleno? Tengo todavía un culito acá. ¿Tenés un culito? Bueno, venidemos con los culitos de amor. Tranquilo. Chin, chin, mi hermano. Salud. Te felicito por 29 años. 1.400 y pico de programas. Hoy es el 1.458. Abrimos la temporada 29. Son 28 y un programite. 28 y 2 horas 36 minutos. Vamos los pibes. Que siga por mucho más. Vamos los pibes. Salud. Salud, Abel. La gente... Bueno, discúlpenos. Estamos brindando. No queda otra. Pero quiero meternos... Estamos escuchando el tema. Lo nuevo. Uno ahí otra vez. Pero Javier, por ejemplo, dice... No lo conocía. Y si es amigo, es amigo. Bueno. Pero resumime en tres minutos mundanos. ¿Cuándo nace? Bueno, lo que puedas. Historia de mundanos. De Saavedra. Decile cuántos discos tenés. De qué año. Para que la gente sepa. Data básica. Digo, Solimano. Mundanos. Dos puntos. Bueno, Carlos Hernán Solimano. O sea, yo. Empezó esta banda cuando volvió de Italia. Tenía otra banda. Se fue a masterizar sus discos a Estados Unidos. Diego Di Pietri, que es un monstruo que se ganó un Golden Globe y Grammys y demás allá. Que era un amigo mío argentino que ya laburaba en la música. Me dice, ¿por qué te volvés a Argentina? La segunda vez que me preguntó lo mismo fue cuando me llevó al aeropuerto. Y me dice, pero vos sabés que tu banda se va a separar en cuanto vos volvás. Y fue real. La verdad fue esa. La milanesa hace que mucho egoísmo de acá, de mucha gente con la que yo he trabajado, haga que tu trabajo como músico, te cueste mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Armé Mundanos Roy Viajero, que tuvo una primera formación con la que sacamos filos, que la grabamos con Pablo Esbaraglia, el hermano del actor Esbaraglia, en el estudio Filos el Tibetano. Se dio la puta casualidad que le pusimos filos al disco porque ya venía de ahí, de los filos, ¿no? Las chicas, la guita, el laburo, los filos. Lo que se entiende de filo en Argentina. Lo que pasa es que ya eso quedó tan viejo en Argentina porque de otra época. Porque acá los milíneas no entienden ni lo que es el tango. Ese es otro cantar, pero opinión personal. Ojalá los milíneas se vayan a bailar tango, estaría muy bueno. Pero sigo con la historia. Grabamos Filo Fafafafa, Pablo, el batero nos caga. Entra Macret, nos vamos a Brasil de gira. Fuimos únicos invitados internacionales en un festival de Brasil que Sadaik jamás nos pagó por show internacional como únicos músicos internacionales en ese festival, en la USP, que es la Universidad de Sao Paulo. O sea, imagínense, más de 6.000 personas en vivo que te están mirando y viajando al son tuyo. Que al día de hoy de ese show tenemos una banda amiga en Brasil, recontra amiga, hermanos de vida, son los ambulantes vida. Síganlos. Gran banda de reggae que también mutó. Pero vamos al hecho. Esa gente no nos dejaba bajar del escenario. Entiéndanlo. La gente que estaba en el público, que se subía al escenario, que gracias a la sapiencia nuestra de shows en vivo lo transformamos todo para que fuese un escenario de verdad. No, ustedes no tienen ni idea de la carrera que traigo yo ni la que traen los monos que laburan conmigo. Decirles monos es una falta de respeto. Son todos genios. Y genios porque dan a conocer su realidad todo el tiempo. No te dejan pisar el palito al pedo. Yo me bajo, yo me bajo. Yo me quedo, yo me quedo. Lo que vos digas es palabra. Y gracias a Dios, mi palabra vale un montón. De ahí en más, armamos mundanos de nuevo. Giramos por todos lados. Al día de hoy, Sadaik. Otra vez Sadaik nos debe un show. Para Patagonia, Corrientes. Ciudad de Corrientes. Nos deben un show para 300 personas. Y no le cobran a Patagonia porque hay bandas tocando en vivo. Esto es para que salga en vivo y lo entienda Sadaik. Ustedes son una vergüenza como representantes. La verdad que tuve que haberle hecho caso a un montón de gente que me dijo, metete en la SGAE, que son los representantes de España. Que encima se ocupan de los escritores. Se ocupan de los músicos y los escritores. Mamadera. Y vienen y te meten un dedo en el culo acá en Sadaik. Buenísimo, boludo. O Wascap en Estados Unidos. O en México. No sé, de donde vos quieras. Pero que le van a meter un dedo en el culo a estos ratas que siempre siguen robando de arriba. Sonó como Wascap. No, no, no. Va a sonar como Carlos Hernán. ¿Sabés qué pasa? Que yo tengo los huevos del plato ya de todo esto, Carlos. O sea, estar peleando 20 años contra el sistema es un embole, boludo. A mí me chupa un huevo que me abrace Warner, Sony, Popart. Loco, si quieren laburar conmigo, laburamos. Si no quieren saber nada con nosotros, no pasa nada. Yo sigo siendo la mía. Jamás dependí ni de ustedes ni de ningún gobierno argentino. Como le tiran bombas hoy a Milley. Total. Milley ni siquiera entró y ya le está tirando bombas. Peronista, hablá antes, boludo. Ah, es culpa de Macri encima. Yo creo que se levanta Perón de la mano de Alfonsín y lo fusilan a todos, ratas. No, no, no. ¿Entienden? Ustedes son la rata que se come a la gente. ¿Entienden? Ustedes laburan para nosotros. Pero volvamos a la música. La música te come crudo. Porque si sos un pelele sin huevos, te va a comer crudo. Es así de corta. Entonces, ¿qué pasó? Mundano siguió haciendo la suya siempre. Armamos una recontrabanda que pasó de 11 personas a 3. La rompimos toda de nuevo. ¿Qué pasó hoy? Por trabajo, por la pandemia. La pandemia. No nos olvidemos de la pandemia. Y cuánto le voy a agradecer en este momento a Fondo Nacional de las Artes que me pagó 20.000 pesos para sobrevivir dos años por un trabajito que nadie más hizo. Nadie más cumplió eso y se lo pagaron igual. Me gustaría saber a cuánto le retomaron la plata de vuelta. Entonces, si vamos a hablar en serio en Argentina de lo que es el rock viajero o mundanos o mi persona ante todo, Carlos Hernán Solimano, les pertenezco. Tenés que hacer un silencio. Bajar el agua a llano. Y fijarte si te está llegando el agua hasta acá, al tanque. Y acá, otro tanque muy importante de la vida. De que esto esté recontra sintonizado y armonizado. Porque si no te salta la cadena entera. Entonces, ¿qué pasó? A mí no me salta la cadena. Soy un tipo muy coherente con lo que trato de hacer de mi vida y de mis afectos. Mis amigos. Mis allegados. Ni siquiera tenés que ser amigo mío para que yo haga algo bueno por vos. Porque ¿sabes cuántos consideré yo amigos y amigas y se cagaron en mí? Que se olvidaron de qué agujeros salieron y no tienen ni idea de la vida todavía. Y ya son padres y madres, ¿eh? Sabelo. Ya son padres y madres. Es muy fuerte, te lo estoy contando. Porque está buenísima, está bajada de línea a los 29. Porque yo a los 29 empecé a tomar, por ejemplo, vino blanco con fruta. Y frío. Yo no tomaba vino blanco. Mirá. Año creces, año dejás, año haces. Qué sé yo. Todos los días hay un gustito nuevo. El gusto es seguir haciéndolo de uno. Mi gusto es hoy sacar un disco nuevo. Que empezó encima con algo que nunca hicimos. Un single que se llama A Donde Vamos Hoy. Que pertenece al disco nuevo que se va a llamar El Centro de Todo. Que incluso, si seguís mis palabras, te vas a meter en una página que se llama soundcloud.com barra mundanos y vas a encontrar otra canción del disco que todavía nadie vio. Porque toda hora están siguiendo lo que salió por la distribuidora digital. Sí. Que es CD Baby. Un beso, CD Baby. Gracias por sacar las papas del fuego. Bien ahí. No siguen cobrando en dólares, ¿eh? No me sacaste ninguna papas del fuego, CD Baby. Pero vámosle hecho. Pero bueno, lamentablemente es lo que hay, ¿no? Para mí no hay nada de lamentable, negro. Carlos. Carlos Alberto. Sí, Carlos Alberto. Tenemos un tema dando vuelta en la cancha. Que menos de un día tuve más de 100 escuchas. Yo recontento de la vida. Lo pibes sorprendido. Conono, que es como la pierna hoy, está ahí. Tenemos un correntino desaparecido por el Ibera. Busquelo. Se llama Raúl Osvaldo Marasco, por favor. ¿Dónde está? Che, pará. Y Conono, como dijiste que te había prometido que venía. Conono. Mandale un mensaje a Conono vos. A mí no me das cargo. Blackout. Seguro que está mirando Conono acá. Yo no miro más, ¿eh? Conono. Es culpa tuya, ¿eh? Conono, me dijeron que ibas a venir. Dijiste, vos le mencionaste cuántas empanadas traje. Trajo como dos docenas. Listo, Conono, ¿sabés qué? Vos y yo, la cuenta de Coto me la vas a pagar vos. La cuenta de Coto de todo el relleno de las empanadas. Los tres, tres quesos. Tres quesos. O sea, tres quesos hay que pagar. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Rayé queso. ¿Dónde la vi? Esto que estamos escuchando. ¿Estaba buena esa empanada o no estaba? Tremendo. Ahora cuando vamos después le vamos a dar a otra. Vamos a entrar ahora. Ahora sí. Ponete el tema seguido así. Para, para, para. Calmate, Ricardo. ¿Dónde está Patrimillán, carajo? Patrimillán está en su casa, en su departamento de Palermo. Escuchame. Esto que está sonando. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy y por última vez, hasta el día de hoy y por última vez. For the last time. For the last time in your fucking life, dirían los americans, fue la fucking intro de este programa, con todo el mayor respeto. Me dejá de decirte en italiano porque no sé francés. Dígamelo. Perúltima volta. Perúltima volta, sí, señores. For the last time in your life fue la previa tonelera, decimos nosotros, abría el programa antes de empezar. Me puse tonta y colorada. Sí, tontita. Se me corrió la tanga, gracias por tanto esfuerzo, Carlos. Antes, antes de cada programa siempre habría ojitos celestes. Y ya hace como dos años, creo, un año y pico o más que era. Fuimos cambiando. Te creo, te creo, porque cada vez que yo entro al Facebook es cada muerte de obispo, realmente. Tenés anuncios que hice. Se viene la previa con... Se mencionó en tal lado. Yo le, la verdad, le pongo corazones todo el tiempo. ¿Qué crees que te digas? Bueno, pero desde... Gracias, mi hermano. ¿Qué crees que te diga? La verdad que es como, wow, boludo. ¿Quién hace esto por mí? Desde la... Porque esto no es los mundanos. ¿Quién hace esto por mí? Es por Charlie y por mundanos. Por las dos cosas. Gracias de corazón. Hablando de las dos cosas, y desde el segundo programa, o sea, de la temporada 21, desde el miércoles que viene, ya lo estrenamos este tema, pero lo vamos a poner de vuelta. Yo quiero que los pibes ahí, Javier, Ale de Córdoba, todos los que están ahí en el... Lucía y todos los que están en el Twitch. ¿Tenés el WhatsApp abierto? Tengo el Twitch abierto acá. Ah, están en el chat ahí. El chat del Twitch. El chat del Twitch. Son toda gente de Twitch. El chat del Twitch. El chat del Twitch. Qué interesante palabra. El chat del Twitch. Chat del Twitch. Chat del Twitch. Porque yo lo dije cuando pasamos la canción, la estrenamos acá, y te lo dije, creo que a vos también, en un mensaje. La letra, o sea, es tal cual hoy, pero este tema lo ponías hace 10 años, y era igual, lo ponías hace 20 años, y era igual. Bueno, ¿me dejás blanquear algo? Lo vas a poner dentro de 10 años, y vas a ser exactamente la misma. Cuando yo escribí esta canción, esta canción se llamaba Hoy. Mirá. Y es una canción así, del 2000 y pico, 2001, fácil. O sea, que la letra ya viene de aquella... Sí, 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 sí. Igual que Cuentas Claras. Sí. Fueron canciones que, necesariamente, la vida me mostró que tenían que madurar para dejar un mejor mensaje de lo que iban a decir, justamente. Entonces yo les cuento la básica. Cuando escribí hoy, me acuerdo que Antonio, mi amigo Viravent, que no es amigo mío en realidad, es mentira, eso es mentira, no nos conocemos con Antonio, pero lo quiero lindo. Pero Antonio, que nos mira siempre. Macanudo el pilo. La gente no sabe. Bueno, pero está bien, sepan que hay un mono en Argentina que se llama Antonio Viravent, y que es actor, un ladri bárbaro de la tele. Y sabés que a él... Pero sería como yo, si a mí me contratan para ir a la tele, sería lo mismo. Lo que pasa es que yo no me mando a laburar en eso, no mando para eso. Pero bueno. A él la lluvia no lo inspira. A él, bueno, justo, estaba sacando de la lluvia no me inspira, y un tema que se llamaba hoy. Y yo le dije a los mundanos, este tema no va a salir porque no nos va a dar réditos y este mono sacó esta canción, que encima he escuchado hoy de Viravent y después de contábame. Sí. Pero voy al detalle. A mí la lluvia me inspiró mucho siempre, y esa canción también. Así que gracias, Antonio, por tu música, siempre. Y tu participación en... En la serie... No, no, en la película. En la película... En la película del rocker este que mataron supuestamente los milicos. ¿Por qué me salen Los Gardelitos? Otra gran banda de Arca, Los Gardelitos. Lástima que se murió Corvárez. Me sale Tanguito. Tanguito, claro. Tanguito. Actúa en tango feroz haciéndose el guitarrista de una banda de rock de Tanguito. Pero bueno, vámonos. Qué grande Hernán, mirá, yo quiero conocer a todos estos, quiero conocerlos, loco. En algún momento ojalá los conozca a todos estos actores, los quiero conocer, de verdad. Sí. Son personajes particularmente que me gustaría hasta tomarme un ferná con Coca-Cola. Pero voy al hecho. Sí. Después si comemos un asado es otro cantar, ¿eh? Pero voy al detalle. No daba para sacarlo ahí. Mirá cuánto... Veinte años pasaron. Veinte años guardados. Veinte años. Y salió esta maravilla. Y, perdón, pregunta, ¿y por qué lo retomaste ahora? Porque venías preparando cosas para... No, no, iba a salir antes de las elecciones. Sí. No lo terminamos de grabar porque no aparecía Marasco. Ah. Y de repente apareció Chicho. Claro. Seba Nardini. Seba Nardini. Ex batero de linaje. El mejor tributo a DIPAR que hubo en la Argentina. Sí, señor. Yo tuve la suerte de grabar con ese baterista. Agarrate las tetas. Vos que tocás los Nords. Para vos, Coco. Que lo mirá por Bariloche. Acá dice el amigo Javier. Coco te mandaba saludos a Bariloche también, ¿eh? Ojo. Coco. Bueno, acá dice... Aviravent también lo ayuda a ser el hijo de Mori. Sí, sí. Obvio. Sí lo ayudo, ¿no? También se lo gana él, boludo. Sí, sí. Y lo conocido que tenga. Así que basta con Mori. Porque a Mori no lo conoce nadie. No, hoy no lo conoce nadie. O sea, los pibes de hoy... Es más, Aviravent, Antonio, tampoco lo conoce nadie. Hoy, los pibes de hoy. Andás a ver. Pero bueno, es que la música es tan rara a veces. No solamente la música, el mundo artístico, Carlos. Hoy sos el mejor artista plástico y mañana sos un tereso que hace caca con la... Con, no sé, boludo, con cerámica, ¿viste? Que no, no existe eso. Ese es justamente el aval para decir que acá en Argentina vale lo que vende, nada más. Lo que compra. Ni siquiera lo que vende, lo que compra. Sí. Porque acá se compraron a medio mundo. Le llenaron la cabeza de caca con pelotudez a todo el mundo con platita. Total. Entonces, listo. O sea, vos te vendieron esto y te lo fumaste y te encantó. Y hoy te das cuenta que todo eso que vos viste en tu tiempo son una manga de tarados sin valores. Que encima defienden lo indefendible. Sí. Porque te podría poner en tener juicio hoy a un montón. Vale la pena. Vale la pena hablar de un boludo que vendía camisas acá en Liniers y después se volvió el marido de una actriz re famosa. Sí. Y hoy es actor como el capo, así, facha. Vos sos un idiota. Donde te cruce te rompo la jeta, infeliz. Opa. Porque donde metés un bocado es para cerrarte la boca de un tortazo. Así nomás. Vos y todos los boludos que defienden. O que amparan a la pobreza. Que son el manto que los protege. No le da vergüenza, de verdad. Mirá que yo en mis redes lo he sacado personalmente y lo he dejado stand-by ahí para que te lo veas. Sabelo, el día que yo te cruzo a vos, no solamente hago lo que le pido a la gente que haga con vos, que te escupa la cara. Te pego la paliza de tu vida. Yo voy a tener problemas judiciales, seguro, porque te mando al hospital. ¿Sabés qué pasa? Que tengo una abogada en Lanús, que es una genia, y te va a romper el orto también. Y me chupa un huevo lo que vos digas de mí. O lo que quieras vender de mí. Porque sabés que cuando uno es una persona íntegra, entera, no tiene que tener miedo de nada. Loco, yo le comento a Dios y a María Santísima. ¿Qué carajo hago de mi culo? Entendelo, no tengo nada que esconder. Sabelo. A mí me salta la tuerca por el alcohol. Y al otro día llamé a mi amigo llorando, diciéndole, me cagué. Me cagué solo como un boludo. No sé qué hice. Entendé que mis falencias me hago cargo yo mismo inmediatamente. ¿A vos cuánto te falta para hacerte cargo de quien sos rata, pestosa, vividor, víbora, de un Estado corrupto como el argentino? Que ojalá hoy meta la vuelta de cambio. ¿Estamos hablando de la música o de la Argentina? De todo. Porque es lo mismo. Es una ensalada. Es lo mismo. Yo tengo que presentar una lista en Aadi para que me paguen las canciones que pasan en la radio. Yo tengo que presentar a Zadaik 20 veces la misma lista de show en Patagonia Corrientes. Boludo, hace cuatro años tocamos ahí. Hermano, ¿no es el bar de Carlos, de Chichi? Patagonia Corrientes. Franquicia de Patagonia. ¿Cómo todavía no me la pagaron? ¿No le da vergüenza como ente que representa a Carlos Hernán Solimano? ¿A los mundanos? ¿No le da vergüenza que una banda de 20 años de carrera tenga que estar siguiendo, haciendo su quilombo en la radio? ¿Qué vergüenza que me dan? Lo mismo que las radios que promocionan bandas. ¿Y nosotros dónde estamos? Dale, boludo. ¿Qué quieren venderse? ¿De qué? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la banda? ¿La Mega? ¿Mega? ¿Cuándo nos abriste la puerta? Si mi disco lo vi como lo tiraron por la... ¿Vi como lo tiraron a la calle en cuanto los entregué? Sí. Son una vergüenza, loco. ¿Qué? ¿Porque yo no soy K? ¿No me bancan? ¿Porque no soy peronista? ¿No me bancan? ¿Porque no soy un pelotudo que toma merca? ¿No me bancan? ¿Cómo es la película, boludo? ¿Porque no soy un borrachito más al que le pueden sacar la vida haciéndolo mierda como al Piti y Fernández? ¿Por eso no me bancan? ¿Locos saben la cantidad de músicos grosos que hay en Argentina y ustedes se están cagando en la cultura nacional? Lo mismo se voy a decir a Capif en este momento. Ojalá Capif nos permitan entrar con esta canción a los Gardeles el año que viene. Estaría re bueno. Yo me traté de romper el orto para que esto entrara en los 20-23. Ojalá mi canción esté dando vuelta en los 20-23 también. Y no solamente por esta bajada de línea. Pues la bajada de línea la tienen que hacer ustedes, no yo. Yo no tengo que contarles a ustedes cómo manejarse. Al contrario. Ustedes nos deberían contar a nosotros cómo sería la mejor manera de manejarnos. ¿No? Como cuando hacen los videos explicativos de cómo subir todo el sistema hit. Y de repente hay un boludo que tiene mi código de productor individual. Individual subiendo una canción con mi código de productor. ¿Cuánto vale mi código de productor en Argentina? De nuevo. ¿Tengo que meterme en Sky? O sea, olvidarme de Argentina, meterme en otro país para que le vengan a meter un dedo en el culo a todos los corruptos de acá. Me alegraría mucho que todos los políticos se queden sin fueros. Todos. Absolutamente todos. No solamente usted, señora Cristina Fernández de Kirchner. Ni Albertito Fernández que se va a tomar el palo de Argentina, ni el boludo de masa que se va a tomar el palo de Argentina con todas las familias. Me encantaría que les rompan bien el culo, hijos de puta de mierda que hicieron pasar tanto hambre a los argentinos. Sí. Y se van diciendo como que dejamos el país en movimiento. ¿En movimiento? ¿Lo escuchaste, Albertito? ¿En movimiento? ¿Cuál es el movimiento? ¿Que salgan todos los pelotudos a la calle a hacer quilombo a la calle? Ojalá salga todo el pueblo a cagarlos bien atrompados y se den cuenta de dónde mierda están parados. Habrá querido decir movilización, no movimiento. Que no es lo mismo. Pero bueno. Me callo la boca. Estoy esperando el gran resultado. Nada más. Vamos a ver después de este domingo cómo se pone el país, qué va a pasar con todo esto. Me quedo pensando, Carlos, que vos me preguntaste y le dijiste a la gente que yo me describa. Esto soy yo. En tres minutos. Un tipo hecho y derecho, de buena familia. Y buena familia solamente por el hecho de tener buena raíz, loco. Buena educación desde el hogar. Desde lo más básico del mundo. Nada del otro mundo. Hoy no hay Coca-Cola. Hoy hay sopa. ¿Se entiende? Que no me vengan a contar la película a mí, boludo. Mi lugar me lo recontragano todos los santos días como me levanto a las 8 de la mañana. Y yo soy el rockero. Sí. Y toco la guitarrita. Vos tocás la guitarrita. Dice Ale desde Córdoba. Dice dos cosas. Pero después Zadahic mata a los hoteles y los bares cobrándole la fortuna, dice. Sí, esa plata no te llega ni a él ni a mí, boludo. ¿De qué carajo están hablando? La plata siempre va a lo mismo, boludo, de siempre. Van allá arriba. Fito Paez, el Indio Solari, el boludo de Calamaro, los ratones porque ahora van a hacer la gira que se despiden del mundo. Tírense por un barranco, hijos de puta. Dijiste justo y dice Ale, en movimiento justamente hacia el barranco, lo acabás de decir. Eh, escúchame. Déjame, joder, Ale, boludo, vos entendela. Ellos cobran guita, pero no te lo pagan a vos, le pagan a una circunstancia. Sí. A lo que ellos creen, al tongo que tienen con los sellos discográficos, no al individuo, no al independiente. Y vos tenés que romper las bolas para que te paguen al independiente, que es lo que hago yo hace 20 años, hermano. Y la que se morfan. Olvidate, boludo. Si imagínate, Sadaik paga de un mes una sola semana en programas de TV. No paga las cuatro semanas a todos los músicos que pasen por un programa de TV. Sortean una sola. YouTube, te lo cuento así de fácil. A ver. Cuatro años para cobrar el show de Miss Raji, cuando tocamos en Metepuba. Sí, en la tele. Cuatro años peleándola para cobrar. ¿Sabés cuánto me pagaron? Te lo voy a describir en una semana. Una semana de tres repeticiones en Canal A. Que al mismo tiempo Canal A usó nuestras imágenes para la programación de febrero de ese año. O sea, ya tenés uso de imagen, música y encima sonó en un montón de países porque hay repetición en un montón de países. A vos, mi vida, te lo pregunto. ¿Cuánto me pagaron? Te lo voy a decir ya mismo. Dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Cri, 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 cri. Y yo preguntando en Sadaik, ¿con quién tengo que hablar para que me paguen el usufructo de mi imagen? ¿Con actores? ¿Listo? ¿Actores? Que es, no, nosotros no nos ocupamos de esto, tenés que hablar con tal. Y vos, no, no, nadie se ocupa de lo tuyo porque nadie te... Una mano, la va a la otra. Nadie te representa. Sí. Como nadie te representa. Es como cuando a mí me decían, no, una banda tiene que tener manager. Porque es como el establishment, ¿viste? El tongo. Todo tongo. No es, la imagen es uno, boludo. Y si no le gusta tu imagen, que se chupen un dedo. Sí. ¿Por qué no un dedo también? Sí. Escucha. Tipo dedito gordo. No, no, no. A mí me encantaría, como se lo dije el otro día a Juan Barberán. Juan Barberán es un amigo mío que hace chamamé un grosso total. Le digo, a ver si de una buena vez por todas nos vemos en la alfombra roja. Me dice él, si nos vemos en la alfombra roja de Capif, con los Gardel. Pero hay que entrar a la página... Juan. Vamos en eso. Hay que meterse a la página de los Gardel y hay que anotarlo. Claro, ahora empieza en diciembre. Sí, sí, sí. Yo te digo, no puedo putear a todo el mundo. Hay gente que es muy buena onda y te pasa la data. Sí. ¿Cuándo te tienen que anotar? Acá. Este momento, este momento. Hasta cuándo entran las acciones. Hasta acá. Y el año que viene te pongo el voto. No, no, yo me hago cargo de eso, Carlos. Vos tenés un sobrino y siempre votaste a los mundanos. Sí. Ahora salió el disco tu sobrino. Sale el jueves que viene. Claro, vamos a ver. El jueves de la semana que viene. Ah, no, entonces no entra. Ah, no entra. ¿Hasta qué fecha era? Debe ser para el 24, entonces lo llevo de él. Su disco. Sale el jueves de la semana que viene, pero claro. Yo tengo claro, por ahí estoy errado. A ver. Ojalá alguien confirme ahora por teléfono. Llama a sobrino. Bueno, contále al tío a ver cuándo era. Que era hasta el 30 de noviembre presentar canciones para los premios Gardel. Ah, ahí me mataste. Pero puede haber una data más que sea hasta diciembre, hasta que termine diciembre, para presentarse. Sí. Yo sé que para anotarse es el mes de diciembre. Ah, y bueno, capaz que entra. Sí, ahora después lo chequeamos. Dios quiera. Después lo chequeamos. No compite conmigo para nada, porque aparte música tan reanimada yo no hago. Están mal los pendejos. Un aplauso, boludo. Lo vi el otro día. No me pasaron el disco porque tu tío te hace fama, pero no tira el disco por arriba. Es que no tengo prohibido. No, está perfecto. Lo único que podemos pasar es... Es como que, no sé, ventiles algo mío, boludo. Después voy a poner... ¿Mostraste a la gente las tangas que te regalé? No, nunca. Menos malo. No, no. Escuchame. Lo único que mostré de mi sobrino es que te pasé el vidrito, la sesión en vivo. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Pero el disco... Decí que ahora no puedo hacerte escuchar, pero... Ah, ¿eso no es el disco? Eso no, eso es una sesión en vivo. Es tremenda. El disco... Aparte el lugar donde grabaron está... No, esa es una sesión que grabaron cuatro temas en vivo, bla, el disco, si eso te pareció que sonó bien... Estupendo. El disco suena diez veces mejor. No, claro, boludo, porque yo había visto los videos que habías subido cuando habías ido a verlo. ¿Te acuerdas que me dijiste que yo lo fui a ver un par de veces? Sí, sí. Pero los audios de eso no tenían nada que ver con el audio último que me pasaste. Bueno, el audio que te digo del disco es mejor todavía, pero me parece que es por el recinto que suena así. Pero el disco está diez veces mejor y grabaron tres bateristas diferentes en el disco. Ah, mirá. Grabó su viejo compañero de huevo, Tommy Sanz. Ah, qué bueno. Un animal. Ah, ¿el tocaba con Tommy? Tommy Luján. Tomás es el... Bah, no sé si será siendo la pareja de una amiga mía, pero... ¿Tommy Sanz? Sí. Es el... No sé, no tengo idea. Ni quién es la novia ni quién es tu amiga. No sé las dos cosas. Pero Tommy es un animal. Tocaba en Huevo con mi sobrino. Tocaba en la banda de Malosetti. Ah, ¿tu sobrino también tocaba en Huevo? Mi sobrino era Huevo. Ah. Mi sobrino era... ¿Qué sabías que era Huevo? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo que no sabía que era Huevo? No sé por qué no lo tengo asociado al hijo de... Mirá, Huevo eran... Yo siempre le hago el mismo chiste. Huevo eran cuatro famosos. El baterista, Tommy Sanz, es el hijo del bajista Rosarino, Sergio Sainz. Ahí lo tenés. El bajista, Julián, se llama... No me acuerdo el apellido. Julián López, creo. Es el sobrino del pelado de CQC. Mirá. El cantante, Julián Baglietto, el hijo de Juan Carlos Baglietto. Pelado. Y el guitarrista, Seba Lanz, el sobrino del pelado de Tunnel 57. Son todos parientes de famoso. ¿Entendés? Son todos... Es importante, es mucho pelado en la banda. Mucho pelado. Y... Igual te cuento una muy buena banda. Un disco por compañía. Yo salí de Adi un día y lo veo a Baglietto que estacionó en la puerta en doble fila con una super camioneta y el hijo de adentro. Y el chabón se cagó todo cuando lo fui a saludar. Ah, mirá. Y me van a cholear el disco. No sé, boludo. Salía del edificio donde iba a entrar él a cobrar millonadas encima. Sí, seguro. Y sí. Aparte, yo salí inmediatamente... Sí. No voy a decir quién fue que boqueó en voz alta diciendo... Ahí viene... Ahí viene... Bueno, y... Preparen los bolsos. Mi sobrino tocó con huevo. Bueno, era huevo. No tocó con huevo. Era huevo. Este país es una gloria. Pero está lleno de gente que a mí... Me río para no llorar. ¿Qué quiere que me ríe? Sí. Y... Estuvo en la banda también mi sobrino. Tocó con Malosetti. Se fue al Festival de Jazz de La Habana de Cuba con Malosetti. Monstro, ¿no? Monstro, monstruo, monstruo. Aparte con el hijo Malosetti, Malosetti Jr. Y si las cosas y cancillería... El profe de Marquito Salazar, en el momento. Marquito Salazar. Si la cancillería se acomoda con los papeles, a principios del 2024, están invitados al Festival de La Habana de Cuba. La banda de mi sobrino está invitado a tocar. Falta que Cancillería le ponga los pasajes. Tienen los papeles. ¿Cuánta plata va a haber acá? No sé. Ir al Festival de Jazz de Cuba. Sobre todo con el hambre que hay en Cuba. Pero allá el festival es una locura. Después con Malosetti grabaron en un estudio, tocaron con un montón de gente. ¿Van a poder decir aguante Cuba Libre? Yo te pregunto a vos, sobrino del Pelado Prince. ¿Vas a poder gritar en el vivo aguante Cuba Libre? No. No creo. O traeme un Cuba Libre que tengo ganas de tomar algo fresquito. ¿Qué es Cuba Libre? Un poco de aire fresco. Ustedes espero entiendan en qué se están metiendo. Sí. Si todo va bien, si los papeles coinciden, digo, el miércoles que viene, dicen por ahí estaríamos charlando en vivo con mi sobrino acá en la radio. Ojalá. Dios quiera. Por segunda es en 200 años. Si llegan a Estados Unidos, hacer otro show por allá, más potables, ¿no? Entiendan lo potable. Sí, señor. Bueno, volviendo ahora al estreno mundano. Vos decís que nos fusilan a nosotros, ¿no? En Cuba. Acá, dámela acá. Vos decís que me van a fusilar acá. No, no. En Cuba. Los espero. En Cuba, acá y allá, me la chupan. Sí, tranquilamente. Escuchame. Basta de abrir el programa con ojitos celestes. Por favor, te pido. Es más, hagamos un programa con el Fonks. Después te cuento el Fonks. Mirá, vamos. Se acabó. Se acabó. Se acabó ojitos celestes. Basta. A partir. Se acabó. Mirá. Sí, ahora también. Escuchame, vamos a aprovechar los cuatro minutos veinticuatro. De adónde vamos. Poneme una reverb. Poneme el delay. Esperá, vamos a hacer así. Desde lejos. Basta de esto y vamos con lo nuevo de una vez. Gracias. ¿Está grabado? Está todo grabado. En video y en audio. Estamos... ¿Está saliendo en vivo esto? Así como... Mirá, mirá. Mirá, boludo. Esperá, vamos a hacer así. Está saliendo. Está saliendo así. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Ahí estamos. ¿Sabes qué le dice? Me da mucha gracia esto. A mí no. Porque la verdad que nosotros nacimos hablando así. Así que es fácil, que vos mirás todo de lejos. ¿Entendés? ¿De acuerdo? Me causa mucha gracia. Y bueno. Sos medio dinosaurio. Cuando estuvo... Se va a acordar Javier Pereira. Qué raro todo. Cuando estuvo Romina Gaetani allá en la casa, en el estudio de Roca. Ajá. En un momento ella hizo como una voz así, ella hizo como un personaje, el gordo. Pero vos entendés que es una voz tipo hindú, que tiene dos voces bien diabólicas. Yo le puse esto y se mató, empezó a jugar al aire, te salió un bloque hermoso. Boludo, a mí me traes a la mente joder con Marce, con el gordo Marcelo Tiseira en casa. Es más, esta voz era de Juan Carlos. Era ideal. Lo que no reíamos con esa lecid, hablando y picheando la señal, no tenía sentido. Horas de llanto de risa con esta pavada. Te lo prometo. Vamos a un corte. Vamos a... Esperá, vamos a volver a la normalidad. Ahí estamos. No, igual es genial, Carlos. La verdad que encima hablarte del gordo Marcelo para mí fue un golazo. Quiero que sepan que hace poquito, incluso me fui hasta Luján a conocer a una flaca que me hizo terapia bolística. Mirá. Y de repente me pregunto en un momento, lo voy a blanquear porque la verdad que es sanador todo esto. Me dijo, loco, vos perdiste amistades, ¿no? Así como... Y yo dije, ¿cómo sabe esta huevada? Te lee. No conoce a nadie. Te lee. No sabe nada de mí. Bueno, de repente sí. Perdí dos amistades muy grosas. Bueno, joya. Pensá en ellos. No hablés de ellos, pensá en ellos. Carlos, yo no estaba llorando. Las lágrimas se me caían solas. Fue muy sanador. Fue muy sanador. Parte de la terapia, loco. Total. Creer y reventar. Corta la bocha. Es que no hay que andar diciéndolo tampoco. Es tenerlos acá, ¿no? Y acá. A mí viajan ahí. Sí. Viajan ahí. Como decimos siempre viajan. A mí me habla de Carlos Springs y donde late. Escúchame. Basta de tanta cháchara. Sí. Quiero que la gente que está escuchando ahí, que están en Twitch y en TuneIn, en Stream, en Radio Garden, en todos los lugares. ¿Se coman un temazo? Que escuchen, pero no que escuchen, que oigan, que escuchen, o sea, como que la lean la letra con la mente, que lea, que escuchen la letra, que la, ¿cómo se le dice? Que la desgranen, que la desgranen, así como. Que la desgranen. Que la agarren, viste, que agarrás una arena y cae y bueno. Bueno, ojalá mi música se te vaya entre las manos como agua. Así tratás de rescatarla nuevamente. Total. Ojalá tenga a Carlos en la lista una canción que se llama Música y hacemos un impasse y vamos a buscar cerveza para tener la garganta un poco más. Vamos a hacer así, vamos a pegar. Aunque tengo unas ganas de comerme otra empanada, que ni les cuento, boludo, es tan buenísimo. ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué es lo nuevo? Ah, vamos con esa. ¿De qué estamos hablando? Eh, de que se te desgrane, después vamos a lo fáctico. No, boludo, llámame a Carlos. ¡Carlos, volvé! Escuchá, no, boludo. Somos dos, Carlos. Esto es muy contextual. Somos dos, Carlos, no hacemos ni uno. O sea, te vamos hablando. Así que te estamos hablando hace media hora de la canción nueva, escuchen la letra. Qué loco que gritan de allá a Carlos y de acá a Carlos, ¿no? Claro. Tremendo. ¡Che, boludo! Llamémonos por los segundos nombres. Hernán. Y Alberto. Y Solimán, ¿sabes? Ya está picoteado. Vamos con... No sea mal. Paremos la rotativa. Sí. Paremos la pelota. Yo ya saco esta prueba con una persona y le digo... ¡Pará, pará, pará! ¿Ves que podés aguantar en silencio un ratito? No hables tanto. Vamos a escuchar la nueva. El estreno de hace unos días. ¿A dónde vamos hoy? A esa... Bueno, a todas las letras de las canciones de Monado tienen contenido, pero... Esta en particular, la nueva... En el contexto actual, esta Argentina explotada... Tiene otro valor. Otra potencia. Escuchen la letra. ¿Puedo meter un bocadito? Métalo. Argentina ya estaba explotada, reventada, revivida, re robada y que no te vengan con el A pero Macri, porque si no, ponerse en tela de juicio el A y por qué el préstamo a Venezuela con un interés más alto que nunca se supo de dónde mierda termió todo ese dinero y de repente la hija de la Kirchner y de Néstor tenía 6 millones de dólares en la cuenta bancaria sin mover el culo en su puta vida. Pero la madre era una empresaria exitosa. Claro, una abogada exitosa que en su puta vida trabajó de abogada. Escuchame, y ahora está... ¿Qué carajo te estás comprando? Y ahora está Toto Caputo, ¿no fue el que nos engrampó una...? Ese es otro pelotudo que encima ya laburó con Macri. Por eso nos engrampó con una deuda. Y después le echan la culpa a Macri que nos enudó por 100 años, claro. Otro pajero más. Me encanta este país, siempre en la misma... No, no, hoy lo hablamos con Cooper. Hoy lo leí a Cooper con mucho sentido, como siempre. Vos me hablás de los ladrones y Macri que nos endeudó por 100 años. Listo. Y para él mi ley es lo mismo, nos va a endeudar por 100 años más. Listo, loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo mismo, repito lo mismo, y no es por... Busca camorra. Te quiero ver haciendo un quilombo en la 9 de julio. Sí, vamos a ver ahora quién va. Te quiero ver haciendo un quilombo en la 9 de julio. No por lo que haga el gobierno, sino por lo que haga la gente que está repodrida de ustedes. Porque cuando yo hablo de ustedes, vos que por ahí participás, ¿ves este dedito inquisidor? Es el mismo con el que Cristina te decía, a alguien hay que tenerle mucho miedo. Tenerle miedo al pueblo. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Y justamente no es el que se deja comprar con dos paquetes de arroz. O diez mil pesos en una cajita con la boleta de masa. Porque lo vimos todos, todos ya. Y yo entiendo que el argentino promedio, por más que tenga la realidad así, en frente de la jeta, sea como caballito que no ve nada y le pega para adelante y se lo lleva puesto un bondi. Pero el bondi ahora se llama a otra manera, se llama República Argentina. Si te agarras entero, tenés un pleno fin de año, mi vida. ¿Entendiste, Gordo de Navidad? Gordo de Navidad. En tu cara. Permiso, Carlos. Si les parece bien, hemos cambiado un plano, hemos puesto una cosa diferente, estamos ahí. Nos vamos con A Dónde Vamos Hoy. Escuchen esto. Ya volvemos. Por favor, no perdamos la ilusión De una patria llena de euforia Y sin miedos que jueguen en contra Por favor, no perdamos la ilusión No es lo mismo. Ahora tuve una auriculada de eso, yo estaba en el vivo que decía, loco esto. En el parlantito ahí. Me voy afuera, boludo, me voy afuera. No. Se me cae la nota si se va el invitado. No, no, yo estoy muy contento. Aparte tenés buen feedback acá, acá hay buena escucha. Gracias a Dios. Menos mal que tiene lindos auriculares estos muchachos acá en esta radio. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La Lucila le dice en este lugar. La Lucila. Yo tengo una amiga Lucila que ahora vive, no sé, en Groenlandia. No tenemos, no estamos en la calle, simplemente en la calle Bermúdez. Es el capitán Bermúdez. O sea que... Boludo. Es el capitán. Mirá esto. Tenía verdurita, morrocito y cebollita caramelada. No, boludo. ¿Me mandó unas empanadas de jamón y de eso? Me entiendas que está orgulloso de sus empanadas, eh. Estoy orgulloso de saber cocinar. Mi papá era un gran cocinero. Imaginate que, es más, él le decía a mi vieja, el cocinero ha terminado. ¿El cocinero? ¿El cocinero le decía? Porque él decía que, claramente, terminaba todo manchado de carbón y demás porque cocinaba porque era fría. Es un loco más como el Salva, un amigo mío que cocinero. Que no es amigo mío, es un amigo del Instagram. Pero es un gran cocinero que trabaja en Canal 3 y demás historias. Pero siempre compartimos puntos de vista, algún que otro dato. ¿En el momento gourmet era medianoche de Canal 3? Claro, total. Salva cocina. Ah, Salva. Claro, boludo de Salva. No, las cosas que hace la parrilla y los discos, ese hijo de po... Todo ahí. ¿Cuándo invita un día a decirle? Salva, queremos un oso buco. Ya, ya. Se lo hacemos en vivo, en directo, los dos al mismo tiempo. ¡Salva! ¡Salva! ¡Salvano! Carlos Pring, Carlos Solimano. Bueno, hola, hagamos un programita, salimos en la radio acá, en la Lucila, para todo el mundo. Hacemos un Salva Cocina, Salva la Cocina. No, es tremendo lo que hace. No, no, boludo, me mata. Ah, yo la cosa digo, ¿cómo come este hijo de po... O sea, todos los días saca unas cosas increíbles. Mirá, hoy sacó una receta con lomo, que era para chupeteárselo de... Búscalo en Instagram, Salva la Cocina. La mejor idea que tuve yo para hacerla franca y concisa fue, hacémelo con una palomita. Opa. Anda a comprarlo, Movi. Claro. ¿No? ¿Qué me puso, corazoncito? No, mirá. Sí. Ya que te ponga... Entendiste, vos entendés, vos entendés. Que te ponga un like a alguien que vos estás ahí siguiendo es como que decís, wow, me puso un like a mí. No es por eso, me contesta mensaje de audio. O sea, cualquier pavada que salte a la cancha, no le dijiste que pusiste lo... Hay una receta ahí, no ponen la receta que llevaba hongos, listo, bombazo. ¿Viste cuando pasa eso que alguien que conocés te pone un like o te comparte algo que pusiste? A mí pasó la otra vez, me compartió una publicación, mi publicación la compartió en su historia, Ed Mota. Yo decía, no, Fernanda Takay, la cantante de Pato Fugo en Brasil también, me compartió una publicación porque yo publiqué de ellos y digo, wow, o sea... Eso habla mucho, perdón, que hable con la boca. Sí, no, no, está muy mal lo tuyo, pero te perdonamos. Eso habla mucho de tu admiración para con ellos. Sí, obvio. O sea, no hay que relajarnos en el detalle que somos todos humanos. No, no. Y que todos vamos al inodoro a hacer caca. Sí. A menos que cagues en los prados en medio de la ruta. Bueno, depende. ¿A quién no le pasó que se caga o se pille en el camino? Sí. A ver, ¿por qué no dicen que es bueno hacer pichona antes de salir del viaje? Sí. A ver si son más mundanos, ¿no? Sí. Ayer, sin ir más lejos, iba con... ¿Y te cagaste? No. Hablando de gente que tiene su necesidad de... Perdón, escupí todo, boludo. Me irre. O sea, iba con mi hermana hacia... Acá nomás a Carlos Casares. Yo aviznaba. Y debajo de uno de los puentes de, no sé qué camino cruzaba, veo que un motoquero estaba parado y se baja de la moto y se arrimaba... Carlos lavaba esto porque lo escupí todo de la risa. Y se arrimaba a la columna de la dicha autopista y se iba agarrando la bragueta. O sea, el tipo paró en el medio de la lluvia, en el tremendo tráfico que había, paró a megar abajo del coso. O sea, estas son las necesidades de la gente. También. Loco, yo me recuerdo... Sí. Viaje de gira. A ver. Corrientes. Sí. Con... ¿Cómo se llamaba la banda de Marcos? No era pasaje, era la otra. Con Dani. Puta, no me sale ahora. Con Dani. El diluvio. El diluvio, sí. Claro. Nos vamos para allá. Y de repente teníamos que pasar por una zona de corrientes que era para ver a uno que estaba ahí perdido en el camino. ¿Sabes? Sí. Todos. Nos bajamos los 25, los dos autos. Y claramente fue el baño de los pibes, éramos todos animales. Eh. Animales desatados. Claro. Y papel higiénico, por favor. Ah, así a lo lejos. Y mirá dónde mierda se fue este de vergonzoso. Claro, claro. ¿Qué te va a mover de acá? Claro. No, total. ¿Quién se va a acercar, culiado? Claro. ¿Quién va a mirar? Igual yo he visto cada tramposidad en estas cosas, ¿no? Me meo, me meo, me meo. Estás así en el filo del río meando y te empujan al río. Claro, claro. Lamentable, es hecho de risa, pero no se hace. Sí, sí. Y claro, boludo, imagínate, estás así en el filo. Sí. ¿No? Y vienen de atrás y te empujan. No tenés forma de atajar nada, no. ¿Cómo, cómo frenas? Te la muestro y caigo al agua. Claro. No, no, es terror. Pero bueno, bueno, puede pasar, puede pasar. Hola con el talkback. Sí, no sé. Sí, hacemos así, acopla todo, vuela todo. No puedo mostrarlo. No, no está. Ese está fijo a la mesa. Aguante el talkback. Sí. Tenés que hablarle de él. Y este, me toca el timbre. Es la única radio con timbre. Con timbre. Y es, claro, y lo tengo de este lado también, boludo. Es buenísima, Carlos. Es buenísima. O sea, si vos estás, ponle, hay música al aire y estás en otra y vos tenés que ir al aire. Yo te hago. Claro, claro. Uno está pelotudeando y tiki tiki ya te suena. Dale, vamos. Y está apagada la luz roja. Claro. Te hago. Vamos. Vos usás esta un maucho con Escarano, seguro. Con todo lo que está en ese lado. Pero no se usa cuando estamos con el micrófono abierto porque se hace un... Claro, claro, claro. La, ¿cómo se llama? Retroalimentación. Totalmente. Che, igual bancame. Un llamado para Pablo Escarano. Sí. Gracias, Camo Leónico. Me encantó que estuvieses en esa presentación. Qué amor de pibe hermoso que sos, loco. Te la tengo que dejar grabado porque si no me voy a olvidar. Iba a ser un garrón a olvidarme. Quedó todo grabado. En este mismo momento está todo grabado. Bueno, escúchame. Eh, ¿a dónde vamos hoy? ¿No es el segundo adelanto? ¿Son los dos adelantos de este? No, en realidad el adelanto vino a ser... Bueno, sí, lo que pasa es que salió así. Esa fue la cachondeada. La cachondeada. Sí, somos cachondos. Viven cachondos los mundanos, ¿viste? Como porcos. Sí. Bueno, ¿te gustaron las empanadas? ¿Tenés más empanadas? Tengo acá esta. Tengo más empanadas como canciones, agárrate. No puedo comer ahora al aire. Te está haciendo agua a la boca. Decí la verdad. Dietética. Me la licúo con la cerveza, la baba. Sí, la verdad. Eso está mirando chuchando. Claro. No. Escúchame. Tenemos estas canciones. El resto del disco. Sí. ¿Qué onda? ¿En qué etapa está? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cuánto falta? ¿Qué hay que esperar? Mirá, te diría que está bastante avanzado. El tema es... No quiero mentir con esto. No mentas. Cuando uno produce discos, tiene muchas canciones atrás en el aval. No se va a quedar con 10. El tema es ese, ¿no? Que la verdad que teniendo la posibilidad de hacer más 10 canciones, estábamos pensando en menos. ¿Opa? Sí. Sí, sí. Porque, pongámosle, porque el para qué es la idea del centro de todo. Entonces, en mi criterio, que ahora después se lleva a una junta directiva... A la juntada de los pibes, a ver qué dicen. Una junta, ¿no? Sí, igual la junta está motivada, que es lo más importante. Y me parece que todo lo que estoy proponiendo está bueno, porque... Vienen con una sonrisa, se van con dos sonrisas, con la cola prendida a fuego para... O sea, esperando la mezcla y a ver cómo quedó más o menos eso. Ya en el más o menos garpa muchísimo. Entonces, a mí me deja más con el culo contento que a ellos. Pero voy al hecho que no puede ser menos canciones que lo que estaba estipulado, sinceramente. Y no voy a contarte nada de las canciones, porque la verdad que hasta me traje la lista de canciones en el bolsillo y estaba a punto de contarte canción por canción las que quería que estén, pero me parece al pedo. Y es como contarte a vos que venía con empanada, boludo. Cago la sorpresa. Y no quiero cagar la sorpresa. Me encanta hablar de más. Les cuento, pero no es hablar de más al pedo, es la emoción. Como me dijo Juanchi, mi amigo Vicio. Juanchi García Vicio. Vos acá a la izquierda a todos lados, nene. Qué bárbaro, qué ejemplo de vida. Pero me quedo pensando en ello. Lo privado, privado. Y está bueno que te enganches así hablando, porque en este ratito que vos hablaste... Sí, te clavaste la empanada, te vi. Me clavé la empanada. Te dije, bueno, vamos a hacer el espacio del conductor. No, no te iba a mandar en cana ni en pedo. Tremendo, tremendo. ¿Están buenas o no, boludo? Están tremendas, si no, no me las hubiese comido así tan... No, no podés creer, ¿no? No, están buenísimas. Y están frías, ni siquiera están calentitas. Pero está perfecta, está así para comer al toque. Pero le contaste a la gente que los traje en un envoltorio de cartón. Tengo papelito así como bien envuelto, una cosa como de red de roticería de... La roticería del Carlo. Carlo empanada, dice abajo. Carlo empanada. Empanada es el Carlo. Bueno, por ejemplo, en ese sentido, la que me faltó traerte fue un limonchelo, boludo. ¡Limonchelo! No tengo, no tengo más ahora. Bueno, cuando... Si vemos que la música o la radio nos funca, nos ponemos a vender empanada con limonchelo. Yo les cuento. A mí las papas me las salvó el limonchelo, ¿eh? En toda esta movida de la famosa... El que salga va a tener problemas y después hacemos fiestitas en Olivos. La que me sacó la papa del fuego no fue el Fondo Nacional de las Artes. Fue mi propia convicción de pegarle para adelante algo y mi árbol de limones. Pero bueno, así son los tantos. La naturaleza siempre da de comer. Y el que entienda que al campo siempre se lo cogen de parado... Porque es lo que paga todo tu subsidio, negro. O negrita. O quien sea. O vos, rubio. De ojos tercios. De ojos tercios. No, la verdad que tengo los huevos del plato que encima... ¿Tencios o tercios? Me chupa la verga. Porque a esta altura del partido es como que... Ya me dicen porque elegiste negrita, negrito, zaraza, pipipa, pipucho... ¿Sabes qué? Negros de alma, hermano. Porque acá hay negros de alma. Y no son los que viven en la villa. Son los que están adentro del Congreso. Negros de alma. A ver si nos entendemos. Porque si vos me haces un blanco de ojo en este momento te vas a dar cuenta que estás hablando con la verdad, no con la pavada. Ni te estás comiendo el verso de nadie que te quiera vender nada. Yo no te vendo nada. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Si no lo aceptás, cosa tuya. Nadie te va a ir a pedir nada. Ni te va a exigir nada, que es lo peor de todo. O lo mejor de todo en este caso. Sí, señor. Pero bueno, como te decía, Carlino, a mí el limonchelo me sacó las papas del fuego. Me han dicho, ¿por qué no te dedicas a la cocina también? Porque es un rubro que me muevo bastante tranco. Pero para eso tengo amigos que se dedican como el salvaje. Y me enamora verlos. Así que de todo eso me alcanza. Claro. Y bueno, que haga un día la receta. ¿Cómo que hagas estas empanadas? Sí, bueno, algún día haremos un programa, me imagino, radial. Claro. Con un buen entrevistador. Claro. Con un buen programador y movilizador de controles Rooms. Operator, lo sigo. Sí, un Operator, cual el Carlos Solimano. Si conseguimos algo. Pring. Si conseguimos algo. Siempre digo, es lo que hay hasta que consigamos algo mejor y más barato. Ojalá, mirá, mirá, mirá. Yo no dudo que estas propuestas llevadas a término de productores. Sí. Los van a tener muy en cuenta, boludo. Yo no lo dudo. Porque aparte estamos planteando algo que es venderlo al pedo. Porque después te lo chorean. Así que no nos chorean, putos hijos de puta. No nos chorean más. Escuchame. Vos te quedás un rato más, ¿no? Ok. Porque quiero poner el aire. Nos vamos a ir un ratito de mundanos. Pero quiero que hagamos después el cierre del programa juntos. ¿Qué hora es? Son las 11.41. ¿Qué 11.40 acá dicen las 3 de la mañana? 11.40. Que te quedó sin pila adelantado ese. No. No, mentira. Dice 12 menos 20. Menos 20. No, no sé. Yo algo que quiero poner al aire, que es algo que yo te pasé el otro día, que es lo de mi sobrino. Claro. Quiero dejar un poquito eso al aire. Sí, hacerlo sonar. Y que volvamos después. Y creo que nunca hice, no recuerdo en algún momento haber hecho el programa con algún invitado al aire. El cierre con el invitado al aire. Así que vamos a cerrar el programa juntos esta noche. Mi hermano, lo que necesites, acá vas a contar con Carlos Hernández. Sí, señor. Y permítame dar un hincapié con esto. Sí. Lo del sobrino de este muchacho, el amigo de los huevos. El amigo de los huevos. El que tiene los huevos grosos, por decir así. Un grosso animalito. Yo he visto videos en vivo que grabó Carlitos. Sí. Carlitos es Carlos Alberto Preins. Yo. Que se fue, salió de la covacha. Esta es la mejor de todo. Salió de la covacha y se fue a ver al pibe a los bares donde tocaba. Los videos que yo vi del video, dije, che, muy bueno esto. Ahora, cuando vi el video que me pasó Carlos hace poco y encima me doró la píldora que ya tenía el disco de este nene. Es música para entendidos, eh. Es más. Yo me hago cargo, es de película, boludo. Es más, ya que te vas a quedar al cierre del programa, cuando termine el programa y switché todo para que quede la compu al aire. Y nosotros nos vayamos al balcón, como quien dice, a disfrutar de la avenida Maipú. Ahí te voy a poder escuchar. ¿El disco? Sí. Un poquito de... En tu cara, sobrino. Pero ahí solo en ese momento. Un gustazo, la verdad que en este honor para mí es un golazo, boludo. Yo quiero que la gente se quede. Esto que van a ver ahora, lo vamos a sacar un ratito y después ya venimos con Charlie y con Charlie, o sea, Charlie y Charlie. La dupla de los Carlos. Charlies al cuadrado, los Charlies a hacer el cierre. Y cerramos como siempre con el Eterno Prince de hoy, que tenemos un videazo de Prince, de un tema de hace unos cuantos años. Bueno, quiero que vean esto. Va a empezar a correr sutilmente detrás de... Acá. Detrás mío. El video. Y lo vemos en la sala, grabado en la sala. Y ahí... ¿Está? ¿Está sonando? Está sonando. Uf. Sebastián Lanz. Ese que ves ahí es mi sobrino. ¿Eso sonido tipo de videojuego? Sí. De Atari. Son de Atari, boludo. Hay un tema que hacen mucho... Están enfermos, boludo. Son los mejores del mundo, estos pibes. Y esto... Escuchen esto un cachito. Son los mejores del mundo, estos pibes. 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 Gracias.